Como verán, quedó todo hecho cenizas y de lo que quedó parado no sirve nada porque justamente quedaron todos los tirantes carbonizados, las chapas no sirven más y bueno, tenemos que ver el tema de las paredes y por el calor, porque se inflaron, de hecho ahí se va cayendo de a poco, con el calor se dilatan y bueno, y se rompe. Pero bueno, no sé, acá hace falta mucho trabajo, como bien dijiste, y estamos esperando eso justamente de parte del municipio, de que se acerque alguien a preguntar porque hoy nosotros vinimos temprano a trabajar y no se acercó nadie. De la municipalidad, Ingeniero White, nos dijeron que iba a venir un ingeniero para ver el estado de las paredes y ver... Claro, porque no se sabe si esto aguanta después del incendio, ¿no? ¿Puede desmoronarse o podría desmoronarse? Totalmente, los bomberos del día del siniestro nos dijeron que no nos metamos mucho porque está a punto de derrumbarse lo que es el techo y bueno, justamente la municipalidad lo que necesitamos es eso, primero un lugar para tirar toda la basura, porque ya todo esto es basura, lamentablemente, y bueno, para que nos digan qué sirve como para que podamos hacer algo, porque en realidad lo que vamos a necesitar seguro son materiales de construcción, chapas, tirantes, puertas, ventanas, lo que sea, lo que sea va a venir bien y lo vamos a recibir. ¿Usted está bien, Mercedes? Sí, tengo algunas quemaduras, pero me estoy curando, pero de ánimo por rato estoy bien y por rato no, por rato caigo mucho porque no me parece, tenía tan bien armada mi casa y entonces eso es lo que me duele mucho porque trabajamos tantos años con mi marido, trabajé como 18 años para conseguir todas las cosas que teníamos, teníamos mi casita bien armada toda allá. El instinto de supervivencia, yo pensaba, lo que le hizo salir de su casa para hoy estar acá y charlar con nosotros. Yo no sé cómo salir porque yo estaba entre medio de dos llamas grandes, ya estaban saliendo por la puerta, por la ventana, todo, y salí, no sé cómo salir por esa puerta porque no se abría hacía como tres meses. Entonces agarró, agarré yo con fuerza, la tiré para atrás y abrió la puerta y ya salí corriendo para acá descalza, ya así desnuda casi porque ya me saqué el camisón, todo viene acá, me toca la puerta a mi hija fuerte, me está quemando la casa y cuando ella salió ya las llamas pasaban para arriba, no se pudo sacar nada. ¿Quién dice por ahí con la colaboración de la gente y con la difusión de esto pueda estar nuevamente en su casa? Esa es la esperanza que tengo porque de otra manera yo tengo el gano a la mínima y todavía no me llegó a la pensión de mi marido. Y entonces por eso yo me cuidaba también con el gas, no quería gastar gas, quería lo menos posible así de tener el calefacto prendido. Mientras tanto Mercedes, ¿dónde...? Estoy con mi hijo y estoy bien con él y todo, pero no es como su casa.